Bueno, ya por fin estamos en la playa, pero vamos a hacer un pequeño story time. Un story time. Tiene que ser como una encuesta, como una charritita, una platiquita, como dicen ellos, sobre México hasta ahora. Ya casi se están acabando nuestras vacaciones. Como saben, Luchita Plus es mexicana, es de Morelos, estuve en Morelos. Y mi vacación hasta ahora fue linda, pero donde más me gustó fue acá en Yucatán, en Mérida, me encanta. Primero estuvimos en la Ciudad de México. ¿Cómo ves México siendo mexicana, la Ciudad de México? Ok, la miro. Ahí estás bien, porque con el sol no se ve nada. Ay, sí, más o menos. Pues mira, me gusta, me gusta el Distrito Federal para ir a, a lo mejor, caminar por el Zócalo y todo eso es muy lindo, su arquitectura. Pero también tiene sus partes peligrosas. Bien peligrosas. Sí. Como casi, casi cuando nos metimos a Tepic. Sí. Entonces, este, esa es la parte que da miedito, ¿sí? Y la otra, cuando fuimos a los, a comer, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a Tenampa y ahí, porque ahí la gente es un poquito aprovechada. La gente aquí se da cuenta, así, que eres turista, así, se dan cuenta. Entonces, ah, mejor si ya no está arreglarte y ya andarte a su limón. Entonces, se fijan desde tus manos, se fijan las marcas de tu bolso, se fijan en la que estás vestida. Entonces, tu pelo, se dan cuenta, se dan cuenta todo. Y es increíble, cosas de Nampa y el de Nampa super extra. Una, una, eh, te muestran una cosa en los médicos, que es tu página, es una belleza. Pero cuando ya estás ahí, todo, la reservación era para tu perpetuación universitaria. ¿Quién es verdad? O sea, una reserva, es una reserva, una reserva, una reserva, una reserva que publicaron, ni siquiera nos explicaron. cuando llegamos la sorpresa aparte si vas en un grupo de chiquichicientos te atienden pero si vas cuando la pedimos para las que son de Bolivia y yo ya estaba enojada la verdad para que tal de volver ahí ya ya pero bueno quería conocer que el tenampa es de 1925 y lo mismo pero la tensión pésima pésima o sea que yo a nadie les recomiendo ocupar el tenampa después de los mismos dueños del tenampa hay gente que está rechazando este lugar les voy a contar es de maleantes así se lo digo y una persona ya son de la edad adulta con tercera edad sí entonces pagaron con un billete de 500 cuando ellos les dijeron que habían dado 50 pesos eso fue el engaño y que pasa pues es al final ya que te divertiste ya que te llevaron ahí con engaño te dicen te dicen que allí el barco no te paga lo que hay y no te dicen que te paga tu dinero nada y después cuando ya te traen la cuenta la cuenta no salió como sesenta y cinco dólares es más o menos al cambio yo era y nos trajeron unas margaritas de ese tamaño una margarita no fue pésima el show estaba bonito para qué había muy buen show pero es un engaño es muy peligroso para el balde es muy peligroso para mi hija es un lugar porque realmente es un maleante es un maleante es un bueno malo baby no me preocupo también por eso pero hay que saber también no vas a ir con toda tu cartera abierta y tu cartera abierta y tu cartera abierta y no gracias a dios bendito sea dios y la virgencita nunca nos pasó nada que pasa que pasa en morelos en morelos el calor el calor es insuportable y el problema que no tiene mucha infraestructura turística el agua era sucia cuando yo entré ahí recién me di cuenta y dije bueno mi amor aquí estamos tocate en todo el centro y el calor es insuportable yo querré un lugar para empezar de mis bolinas en el sur del calor y luego de la virgencita en el sur el calor y la virgencita la virgencita no desfallecía y la virgencita era la misma sentía porque ella porque si las personas la virgencita igual de caminar de todo entonces y las locuras que hago me están desplazando o cuando me da mis vaca y me rellego entonces veo ese es el problema de los Es una parte rural donde la gente es muy buena pero todavía es una zona rural, entonces no puedes andar ahí toda escotada o con tus cosas porque la gente es de donde viene esta loca. Que también me gustó el pan dulce y es muy rico, me gustó eso, me comí mangos hasta estar bien, me fui a comprar de los petacones, los compro más de los petacones porque a mí no me gusta que estén verdes, entonces comí de esos, había otros amarillitos que también tenían en la casa de luz que también me los comí y tiene árbol de mango, entonces había esos así pequeñitos y me comí de esos también, así que no quería ver mango ese día, eso es de Morelos, fuimos a Jujutla donde es súper caliente, nos fuimos, es donde afectó el temblor, Jujutla, lamentablemente no han arreglado las calles, es una pena como hay muchos lugares que están completamente ahí destruidos pues, válgame, destruidos, no puedes andar por la acera. Y otra cosa que a mí me partió el alma fue que no hay concientización en cuanto a los animalitos, a los perritos, están abandonados, botados por aquí, por allá. Yo, ay no, fue algo que realmente me choqueó, me dolió mucho y ahí pues bueno. Y Morelos, ustedes de Morelos, ¿qué le gusta de Morelos que no le gusta? Bueno, pues no me gusta ver, como tú dices, no me gusta lo de los animalitos, ya ves que ahí no hay donde, no hay, hace falta. No hay un shelter, no hay un resumen para animales. Para llevar a los perritos, entonces andan en la calle, ¿no? La gente no sé cómo los puede primero aceptar y después los votan. Eso, y todavía algunas cositas injustas que hay, ¿no? Por parte del gobierno, que se ve así, pero bueno, solo la parte segura es a lo mejor como en el DF, en el centro, ¿no? Porque ya suceden cosas de violencia, no hay, que no se ve, no se ve como en la ciudad, a lo mejor como en el DF, en general, pero, pero sí ya no se ve como en la ciudad, y ya no se ve como hace muchos años. Bueno, bueno, eso es en cuanto a Morelos, las pasamos en las piscinas, las pasamos en el campo, buscamos, yo soy mucho del agua. Y yo no entiendo cómo es lo que me gusta tanto, no gracias, no sé cómo me gusta tanto el agua, porque yo no sé nadar bien, pero igual, me encanta. Donde hay agua, ahí estoy. Al mar le tengo un poquito de miedo, ahorita estamos en el mar, pero me da un poquito de miedo, me da miedo. Ahora estamos en Yucatán, Yucatán, lo que me gusta de Yucatán, lo que no me gusta de México, que la gente quiere hacerse a la viva, rapidito, te dan un precio, después de bien. No sé, me gusta, 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 me gusta. Pero, digamos, si traje de baño era 2,60, si le dicen, te voy a pagar con tarjeta, ¿cuánto era? 3,60. Es increíble. Prefieren perder, pues, se la juegan, es la parte. Y me encanta la familia de la gente, la gente parece que es muy buena, es muy, muy tranquila hasta donde yo he podido estar. En realidad, toda la gente de México es gente muy abierta, es gente muy amigable, muy educada, me encantó. Muy rara es la que nos atendió, más como en un restaurante de un embarazo. Estaba la chica embarazada y odiaba al trabajar, parece, y nos trató como el perro. Y yo también le tipié como un perro, no le di nada. Igualito es de acuerdo. Nosotros, bueno, yo vengo de la cultura donde, como te tratan, dejas el tiempo o la propina. Entonces, me encanta Yucatá, me encanta Mérida y... Su comida. La comida, la comida, la comida, la comida finca. ¿Cómo se llama la esa? Y la chaya, nos encantó la chaya. Y la montajera es donde nos tomamos. Vamos a estar un ratito más aquí, nos vamos a estar aquí en los habitantes de recién tiempo. Y a nosotros también, ayer, 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 ayer. Y ayer, 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 ayer. Bueno, hasta eso es, lo que hubiera querido que nos enteramos de otro, bueno, acá es como una story side de todo, Nos estamos dando una experiencia muy capazable para una gente que quiera venir. Bueno, nosotros vamos a disfrutar un poquito más con el progreso y después se va a decir con el siguiente.